...que la pierde, Rodríguez que busca... ...golazo... ...gol... ...gol... ...golazo delante... ...a los 30 minutos, sí... ...el pibe colombiano Rodríguez... ...siste golazo... ...a no olvidar nunca más, pibe... ...a el fin 3... ...central 0... ...en qué manera de pegarle a la punta, por favor... ...James Rodríguez... ...un puñado de partidos en primera... ...el récord de ser el extranjero más joven... ...de debutar en el fútbol argentino... ...y este golazo, la pierde Choi... ...le queda a Rodríguez, no duda... ...y sin marca saca este zurdazo, inatajable... ...qué golazo... ...el primer gol en el fútbol argentino... ...de este chico que tiene apenas dos partidos... ...va... ...ni dos... ...